Una vieja historia me contó el guayagat Y yo sentado me puse a contemplar Toda la belleza que tiene la selva Río transitando Enriquece nuestra jula Que tiene vida por todos lados Y en la noche se canta frente al río Canciones de la naturaleza en el guayagam En el guayagam En el guayagam En el guayagam Naturaleza invadiendo Todos los sentidos Que veneta la noche Sonidos al ritmo de los grillos Que hacen sus fetejos La vida que tiene la selva Lo deja de sonar monó No te duermas al bote del río guayagam Que te va a llevar el orifón En el guayagam En el guayagam En el guayagam En el guayagam Unas siete raíces Me voy a tomar Me voy a tomar En un coco Refrescante Oh pobre bajam Oh pobre bajen Que yo tengo que dar Y sorprender Que rico es el del masato En el guayagam En el guayagam Pero mira Yo dormí Al borde del río Tres de la mañana Lana naturaleza Interrumpiendo mi sueño Y yo no podía Ver lo que creía Que venía Lana con la madre En el guayagam 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 Pero mira Qué bonito fui Pero qué bonito En el Guayala En el Guayala yo me quedo Yo me quedo enamorado En el Guayala En el Guayala rico y rano Rica a la selva del Perú En el Guayala 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 Con el Juan Puy Con el Huicu En el Guayala En el Guayala En el Guayala Gracias por ver el video.